Desde el interior, Andrés Chávez, más temprano estuvo el presidente de la República. Ministro, usted también ha querido estar presente y entregar las condolencias a la familia de este gran compañero que nos dejó. Así es, he estado con su familia. Y yo con Fidel no solo tuve una relación profesional, él como periodista y yo como parlamentario, desde el año 90, cuando se inició la democracia en nuestro país. Desde ese minuto, desde esos años que lo conozco, sino que pude desarrollar con él una amistad. Y por eso es que, como lo he señalado, sí, Fidel fue un gran, gran periodista, pero fue una mejor persona. Y quizás la mayor prueba es lo que estamos presenciando hoy día en su despedida, donde desde los más distintos sectores políticos, el presidente de la República, todos los que estuvimos y compartimos la vida con él, no solo lo fuimos a ver a la clínica indisa cuando ya estaba con su enfermedad más avanzada, sino que nos hemos venido a despedir de él con mucha pena, con mucha pena, porque es toda una vida que se compartió y que reflejó momentos tan importantes del país como fue precisamente esa vida democrática que se iniciaba el año 90, 91, 92, cuando él, yo siendo diputado, él corría de un lugar a otro del Congreso, como siempre lo hizo hasta el último día, reporteando sus noticias. Ministro, en el Congreso y en la política, que muchas veces es un ambiente álgido, donde hay diferencias, ¿él también logró ganarse el respeto aunando posiciones? Absolutamente, el respeto de todos. Él tenía sus propias ideas y visiones políticas, como es natural, pero por sobre todo era un profesional del periodismo, de la información, de la entrega de información, de la búsqueda de opiniones, de poder entregar a la opinión pública una información que fuese no tan solo veraz, sino que también opiniones, que es muy difícil, que fuesen siempre y contemplaran los distintos puntos de vista. Y por lo tanto, creo que para todos los periodistas, para todos ustedes, periodistas jóvenes que se están iniciando, ahí hay una huella, ahí hay un maestro de alguien que supo, siempre, nunca perdió su rol profesional, su rol de periodista, pero sí supo también cultivar la amistad y tener buenas relaciones con todos los sectores y con toda la diversidad del mundo político. Y el Parlamento era como su casa. Yo cuando conversaba con él en la clínica, en una oportunidad estábamos ya cerca de la cuenta pública del presidente, y él me decía desde primera cuenta pública que me voy a perder, y yo le hacía bromas, pero Fidel, ya la próxima va a estar ahí. Seguramente va a estar en todas las demás desde otro lugar, pero él ya estaba preocupado porque era la primera cuenta pública que no iba a poder estar presente. El ministro de la Envida también manifestó su compromiso con la televisión pública, tal vez su figura también nos deja eso. Así es. Él fue una persona que, y yo no tengo todos los detalles de su vida profesional, yo lo conocí en la radio cooperativa, pero después en el mundo de la televisión, y por eso es muy impresionante verlo ahora con este logo, verlo con el micrófono, no fue un hombre de la televisión nacional, un hombre de la televisión pública, muy comprometido, no solo como un profesional frente a un empleador, sino que con el proyecto, con lo que significaba la televisión pública y con lo que debía ser la televisión pública. Él estuvo un poco rato fuera de televisión nacional, después volvió, porque ahí sentía que estaba su alma materna. Así que muy comprometido con eso también. Gracias al ministro del Interior, Andrés Chávez, lo escuchaban ustedes, absolutamente en vivo y en directo aquí en la sede del Congreso Nacional.